El sistema de transporte colectivo Metro Rey informó que a partir de este lunes 24 de abril en punto de las 5 de la mañana entrará en función la nueva ruta de Transmetro Estación Cuauhtémoc-San Agustín-Gómez-Morín en los municipios de Monterrey y San Pedro. Dicha ruta recorrerá las estaciones Edison, Central y Cuauhtémoc, así como las avenidas Colón, Madero, Venustiano Carranza y Vasconcelos, además de recorrer los alrededores de Paseo San Pedro, Plaza Fiesta San Agustín y Fashion Drive.